Estaba bien, si con él, que venía algunas veces por mes Estaba bien, pues pensé que no era importante hasta que tú Estaba bien, vino él, y discutir fue una tontería, yo lo sé Luego ella escogió, y después de muchos años nunca pensé perder Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Te eligió, lo eres todo, y te amó y se acabó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Guerra y gloria, reinventemos fusión, liberación, su atención Día y noche es mi potencial, valiente, audaz, experimental Y quién soy yo, si ella no está a mi lado, ruin y sin brillo, ella me ha abandonado Y qué importa, ya lo hecho está, a su hijo yo debo cuidar Esto no es así, no es así, eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Te eligió, y lo eres todo, y te amó y se acabó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Hola, soy Seu, y si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte Ya que eso me ayuda mucho También por favor apoye el canal de Poffel, que es la artista que dibujó este grandioso OC de mi versión Perla Estaré subiendo más covers, chicos, y voy a estar más pendiente con Gelu a Voz Ya que traerán nuevos episodios, se traerá el nuevo episodio del capítulo número 5 Así que, mientras tanto, subiré covers Bueno, eso, espero estén bien Y un abrazo a la distancia, y cuídense Chao